Hola, ¿qué tal? Soy Countess Gothic, o bueno, para los que me conocen, THC Marceline. Y bueno, hoy es una de preguntas y respuestas, son cortitas porque no fueron muchas, pero este, pero espero que sea de su agrado el video como prueba porque es la primera vez que lo hago. Entonces, este, pues bueno, se está veniendo mucho la cámara. Y bueno, empiezo con Jorge Andrés, que me dice que me hará una pregunta sucia y dice, ¿cómo están los botes de basura en tu colonia? Vaya, pues qué vulgar la pregunta. Pues no hay botes de basura por acá, así es que, pues, ¿qué puedo yo decir? La gente tira basura en las calles, hasta en el pasto, cuando hay en el parque, cuando voy, tiran en el pasto la basura. Black Demon dice, si hubiera un día donde todo fuera legal, así como la película de la purga, ¿qué harías? Pues, asesinar gente. No, mentira, hacerle bromas muy, muy pesadas a la gente. Bueno, también, también asesinar gente. Ok, bueno, no. Este, y pregunta extra, si pudieras tener, tener el superpoder que quisiera, sería el poder leer la mente. Así me ahorraría un montón de tiempo estar socializando con gente que de plano va a ser, al principio dice una cosa y al final termina siendo una farsa, ¿no? Entonces, hay que invitar eso. Bueno, no me gustaría ese poder, y claro que la teletransportación, poder llegar en un segundo donde tú quisieras. Hijo, no. Este, Rudy, Rudy Berto, un saludo para ti, Rudy. Me te hice un saludo. Y para los demás también. Si hubiera, si hubiera, no, estoy leyendo la otra pregunta. ¿Qué piensas del cine moderno que está más enfocado en los remakes o en superhéroes? En 2-2, mira, tanto en el ámbito del terror hay un montón de remakes. Bueno, hay varios remakes. Por ejemplo, si tú miras Evil Dead, hicieron un remake. Yo no digo que esté mal. Yo digo que hicieron un remake. Aclaro, ¿no? Y no sé si ya salió o va a salir próximamente la de It, el payaso eso. También va a ser un remake. No sé qué tan buena estará, pero es obvio que las películas viejitas son las mejores. No sé si haya más remakes de otros géneros. Eso sí, no lo sé. Este, menos, no sé, o ya vieron que intentaron hacer el sobrino de Chucky y tampoco le salió. O sea, el muñeco se ve espantoso. De superhéroes, sí, hay un montón de películas. En este año se están sacando una tras otra. No, no es malo, es bueno. A mí me gustan ese tipo de películas. Pero yo creo que va por más o menos por los dos. Más o menos. Según mi pensamiento, ¿no? Charmaster me dice que es lo más loco o extravagante que has hecho en público. En público, pues ponerme a bailar haciendo tontería y media o haciendo caras locas y todas esas cosas. En privado, pues ponerme a bailar con mis mascotas, ¿no? O sea, creo que para mí eso es lo más extravagante que he hecho. Yaret Hadcock dice, si supieras, si pudieras vivir en un videojuego, ¿en qué sería? Uy, es que son varios. En el Gears me gustaría en las campañas de 1 y 2 para ver los agujeros de emergencia, los agujeros E, en el día E. Es que hago pausa si se escucha malos. Este, me encantaría ver a los enemigos en un ámbito, o bueno, en una forma que sea real, que sea impresionante, ya saben que se ve en el juego grandes, pero imagínense en realidad sería genial, o bueno, dentro del juego se vería genial. Plantas contra zombies, pues porque me gustan, ¿no? O sea, tanto los zombies como las plantas, válgame la verdad abundancia, y bueno, pues no más este... Y Dante es Inferno porque me gusta La Divina Comedia, me encantaría pasar por las bases o los niveles del infierno, imagínense estar este, castigando o absorbiendo a Poncio Pilatos, entre otros personajes, no digo que no, sería genial. Este, Dark Souls no digo, porque imagínense pisar así, si de por sí me dio, me tropezo en la vida real. Ahora que esté en un juego, ahora que esté en un juego así como Dark Souls, olvídense, ¿no? Entonces este, pues no, no descarto. Javi Mendoza dice, ¿por qué ella no quería, porque tú no eras para ella? Entonces, no te preocupes, hay muchos peces en el agua y hay, bueno, hay más gente. Supongo que es una pregunta en Roma, algo así, pero bueno. Y en la última pregunta dice, ¿desde qué edad empecé a jugar videojuegos? Desde más menos como los 10, 11 años, llegué a jugar hasta el Atari. Este, el famoso Pac-Man, uno de Mario Bros, no me acuerdo qué, pero sí, esos fueron mis primeros juegos, ya después vino la consola del PlayStation 1 y después vino el Game Boy Advance, no, Advance, no, perdón, el Game Boy Color, que estaba jugando Pokémon Rojo Fuego, todavía los tengo, pero sí, es como los 10 años, más o menos. Este, y bueno, pues esas fueron todas las preguntas, sí, muy pocas, pero tampoco, eh, tampoco malas, ¿no? Es que bueno que se animaron a preguntar algo, pensé que esto no iba a funcionar, o quién sabe, ¿no? El video, no sé cómo resulte, es la primera vez que lo hago, y bueno, pues espero que les haya gustado, si es así, ya pueden, saben, que pueden darle a like o suscribirse. Este, ya saben, abajo de la descripción les dejo las redes sociales, todo, para que estén atentos, porque yo soy ahí donde, que digo, ¿por qué me ausento? ¿Por qué tengo fallas? Y todas esas cosas, ¿no? Y bueno, ya saben, yo soy THS Marceline, y cuídense mucho, nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias!